Me toolega no te asustes cuando veas Pala la gran tomando caña Me toolega no te asustes cuando veas Pala la gran tomando caña Pala la gran tomando caña Solo de mi país, hermano Pero mi país, hermano Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña ¡Ey! ¡El Nuyo Ranchero! ¡La Rebeidía! ¡José Enrique! ¡Una chuta, la chica! Oye, colega, no te asustas cuando veas Oye, colega, no te asustas cuando veas Bala, la gran tomando caña Oye, colega, no te asustas cuando veas Oye, colega, no te asustas cuando veas Bala, la gran tomando caña Bala, la gran tomando caña Suelo de mi país, hermano Suelo de mi país, hermano Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Yo no tomo caña, ni la tomo el viento La tomo minera, con su movimiento Yo no tomo caña, ni la tomo el viento La tomo minera, con su movimiento Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña ¡Una pausita!